El presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio, Libardo Alonso, da a conocer de nuevo la problemática que se presenta en el barrio con el rompimiento de las tuberías de aguas residuales. Esto no les ha permitido a la comunidad, según el líder, la pavimentación de la calle que da acceso al sector por el barrio La Piñuela. La respuesta es que no, que ese alcantarillado, según los estudios que ellos han hecho, está en perfecto estado. Pero esta semana, en menos de ocho días, ya se ha tapado tres veces. Y ellos han venido a trabajar acá y uno se dirige a la empresa. Y mira, ahí tenemos la respuesta. Hoy está el alcantarillado tapado. La comunidad ahí del sector de La Piñuela están perjudicados, que son los que más sufren, porque todas las aguas negras acá, pues le están cayendo a ellos allá. Entonces, el llamado que le hacemos a la empresa, hombre, que vengan y revisen ese alcantarillado realmente. Y que si están certificando de que el alcantarillado está bueno, pues debe estar en perfecto estado. Pero aquí no estamos dando cuenta de que la certificación que ellos nos están dando es una gran mentira. La comunidad espera una respuesta de la empresa de servicios públicos de Ocaña para no tener que esperar más para presentar un proyecto que permita el mejoramiento del alcantarillado que tiene conexión de varios barrios en la zona.